Continuamos con más temas de interés en el noticiero de Buenaventura. Mucha atención que directivos e ingenieros de la CBC realizaron una visita a las obras que se están adelantando en el basurero para la construcción del vaso 2. Aseguran que van por buen camino, pero que la alcaldía aún no tiene el permiso para estar botando basura en este punto. Es decir, que todavía sigue en pie el plan B, que es trasladar los desechos hasta Yotoco. Luego de la visita de inspección realizada por la CBC hoy al botadero de basuras en Córdoba, la autoridad ambiental definió que ahora sí se nota un mayor dinamismo en las obras de construcción del vaso 2, esperando que esté listo para el 30 de septiembre. No, nosotros lo vimos desde el primer momento. Nosotros, es una competencia de la alcaldía distrital y creo que él lo hace de muy buena fe para no tener los recursos rodando por las calles y los barrios del distrito. Pero donde estamos disponiendo ahorita, en este momento, es una disposición no autorizada por la autoridad ambiental. Es así como ya hoy que nos presentaron las memorias técnicas y los diseños para la estación de transferencia. Si eso se aprueba por parte de los técnicos de CBC, digamos que estaríamos disponiendo en esa estación de transferencia de manera legal y de manera ambientalmente autorizada. Por eso era nuestro afán de que el distrito presentara esos diseños técnicos para revisarlos de manera rápida y oportuna y poder darles el viso de legalidad y la autorización por parte de la autoridad ambiental. El terreno que mayor probabilidad tiene para el futuro relleno sanitario es el que la administración ha visualizado en el kilómetro 25 dentro del mismo corregimiento de Córdoba, pues para la CBC hay algunas condiciones favorables en comparación con los terrenos del Bajo Calima. Bueno, definitivamente, digamos, en el último mes el distrito presentó a consideración un lote que está ahí en Córdoba, muy cerca del actual relleno, está en el kilómetro 25-24. Ese lote reúne condiciones técnicas y ambientales, digamos, de mayor calidad que Calima, porque independientemente del tema ambiental, tiene unos temas de dónde es social, digamos, la cercanía de comunidades allá sentadas, el potencial ecoturístico, el tema de titulación colectiva con el Consejo Comunitario del Bajo Calima. Es decir, hay unas ventajas relativas que hacen que tenga mayor puntuación para la CBC el lote del kilómetro 25. La CBC, al igual que la alcaldía, no descartan el envío de los residuos a Yotoco en caso de que no se logre la meta planteada con el vaso 2, aspecto que ya cuenta con el estudio técnico para el transporte de las basuras de un lugar a otro. Gran concurso intercolegiado de baile organizado por Gane Buenaventura. Para participar, inscribe a tu institución educativa con 50 mil pesos en formularios no ganadores, iguales o mayores a 3 mil pesos de chance, doble chance y el porteñito. Llévalos a la oficina principal de Gane Buenaventura e inscribe al grupo de baile que representará tu colegio. Inscripciones hasta el 20 de septiembre. Habrá millonarios premios. El concurso intercolegiado de baile se realizará en el marco del lanzamiento de nuestro nuevo promocional, el Raspa y Gane, que te premiará hasta con 400 millones de pesos. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Bueno y recuerden que la empresa Gane Buenaventura sigue teniendo abiertas hasta este sábado las inscripciones para el concurso de baile, en el cual no solo van a poder participar los colegios, sino también los grupos de baile que están interesados en participar por los espectaculares y millonarios premios que se van a entregar. Recuerden, hasta este sábado están abiertas las inscripciones en las oficinas de Gane. Hasta este sábado y pueden participar los colegios y también los grupos de baile.